Los pobladores de las comunidades Piabachupa, Perafán y Alambuela, Cantón Cotacachi, quedaron satisfechos de la visita de las autoridades de la Prefectura, Alcaldía de esta jurisdicción y Antonio Ante. Su presencia significó la confirmación de emprender el mejoramiento vial en esta zona. La viceprefecta, María Gabriela Jaramillo, mostró a los dirigentes del documento en el que consta una partida de 268 mil dólares para llevar a cabo la apertura y construcción del empedrado de la carretera, que une estas tres comunidades con la parroquia Imantad, un centro poblado en donde se desarrolla con mayor dinamismo el comercio y en donde se encuentran ubicados los planteles educativos y oficinas del servicio público. Con la explicación de la autoridad provincial sustentada en el documento, los comuneros dieron rienda a su alegría, pues durante mucho tiempo esperaron que se haga realidad el empedrado de este tramo, por donde diariamente transitan y lo utilizan para transportar los productos agrícolas que se obtienen en este lugar como principal fuente de trabajo e ingresos económicos. Para que se concrete la obra, en el transcurso del presente año, los alcaldes de los cantones Cotacachi y Antonio Ante comprometieron su gestión constante ante la prefectura. Su tarea será la de realizar el seguimiento de la partida económica de los 268 mil dólares para que sea utilizada en el objetivo propuesto. Sin embargo, la viceprefecta Jaramillo dejó en claro la decisión de ejecutar el trabajo y cumplir con las justas aspiraciones de las comunidades.